de la vida, del amor, de todo. De todo, de todo. Vamos a platicar de todo un poco. Vamos a hablar de todo. A mí, Paulina, básicamente, me gustaría comenzar sabiendo quién te enseñó a amar. Ay, Dios mío. Yo creo que me enseñó a amar mi hija. El amor que tú piensas que es el amor que viene de tus padres es como dirían los americanos, for granted, que viene per se. O sea, tus papás te quieren porque eres su hija, ¿no? Y tú, pues, no les das, muchas veces no les das amor a tus papás porque ellos te cuidan, ellos, eres su responsabilidad. Tus hermanos sí es un amor muy genuino. Tu novio, pues, te da el amor, el que te revuelve, el que te hace, el que te hace sufrir. Pero yo creo que el más genuino que yo he sentido es el amor por mi hija, ¿no? Que fue una parte de mí. El enseñar a amar yo creo que también viene mucho de allá arriba, ¿no? De Dios. De ese ser que muchos nos imaginamos del señor de barbas, así grandote, como Neptuno, pero que está aquí, que está adentro de nosotros. ¿Y ha sido recíproco? Es decir, ¿ese amor que tú le has brindado a tu hija ha sido en la misma dimensión como te gustaría o si ha sido una mala madre? Yo una mala madre, creo que sí he sido una mala madre. ¿Por qué? Porque sí soy muy consentidora, es mi única hija. A veces me desespero, a veces no sé cómo... No hay escuela para papás, nos equivocamos, tendemos a hacer los mismos patrones que hicimos como nuestros papás nos enseñaron. A veces copiamos lo que vemos, nos dejamos guiar mucho por las amistades, el qué dirán, el cómo debe ser. Y muchas veces nuestros hijos requieren otra atención, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean matemáticos y a lo mejor nuestros hijos quieren ser filósofos. Entonces, sí me ha costado trabajo. Mi hija es una persona muy madura. Pero es muy ella. Paulina, tú no fuiste hija única en el sentido que tienes más hermanos, pero fuiste la única mujer de un hombre empresario que impulsó mucho el mundo de los negocios en México. A lo que voy es... ¿Y fuiste buena hija? Fui buena hija. Fui buena hija porque creo que fui una hija que respetó las reglas. Tengo tres hermanos maravillosos. Mi papá siempre nos inculcó que... Y mi mamá también, pero mi mamá fue siempre la mujer más callada, más sumisa, más amorosa. Mi papá era el más... El que... Más duro, el más... Que tenías que hacer las cosas como más... ¿Cómo te diré? Como más exigente. Muy disciplinado. Muy disciplinado. ¿Te mimetizaste más con tu papá o con tu mamá? Fíjate que yo creo que yo me iba mucho a las faldas de mi mamá, pero yo admiraba profundamente a mi papá. Y yo, como al ser mujer, mi papá sufrió mucho cuando se enteró que yo iba a nacer porque le daba miedo cómo tratar a una mujer. Si tenía dos hombres ya y mi hermano chico Diego no había nacido, pero ¿cómo va a ser una mujer y cómo la voy a tratar? Y entonces él como que separó un poco a la niña y la encerró en una jaulita y ahí se quedó la niña y la cuidó y se dedicó a los hombres. Los hombres son los que tenían que estudiar, que tenían que tener buenas calificaciones. Y la mujer, pues no, la mujer es la que tenía que estar bonita, la que tenía que aprender idiomas, que aprender a ser una buena madre de casa, como siempre nos enseñaron. Y cuando yo me rebelé a esa parte, tuve muchos rifirrafes con mi papá. O sea, fui la más problemática de mis hermanos porque yo no entendía por qué yo no podía a lo mejor estudiar una carrera al mismo nivel que mis hermanos. ¿Tú estudiaste administración? Yo estudié administración. Yo estudié administración, pero a mis hermanos les exigía mucho. Y a mí, ay, me decía, ¿en qué colegio vas? Ella ni sabía, ¿no? Qué curioso que tu papá, digo, a pesar de esa fortaleza de la que me hablas, al final del día también se preocupó por heredarles ese aspecto de responsabilidad social. ¿De ahí surge la fundación que ahora diriges? Sí, o sea, sí un poco de esa parte, de esa parte escondida que tenía yo, porque yo te puedo decir que yo empecé a vivir cuando murieron mis papás, porque yo me sentía muy cobijada por ellos. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Hace 12 años, 12 años mi mamá y 11, mi papá. Cuando murieron ellos, haz de cuenta que me quitaron la alfombra y ahora vuela, ¿no? No tanto en lo económico, no tanto en lo material, eso lo tenía resuelto, pero sí en la parte, yo era una mujer sola con mi hija y pues voy a hacer, ahora sí voy a hacer lo que me gusta, que es bailar, que es este... Eres buena para el flamenco, tienes fama, Paulina, tienes fama. Soy buena bailadora. Me gusta bailar, me gusta ayudar, me gusta ayudar porque el ayudar creo que nos ayuda, o sea, nos ayuda a tener una tranquilidad, una paz. Eso de acostarte en la noche y decir, hacer un balance de tu día y decir, este día fue muy positivo porque pude hacer esto, por esto, por esto. Ya dejo por ti, ¿no? ¿Qué te hace feliz, Paulina? Te voy a decir qué me hace feliz y de veras créemelo. Me hace feliz ver la felicidad en alguien más. ¿Pero no es un poco de ego? Puede ser. Porque a ti te reconforta como dadora de felicidad. Sí, y sé que es un poco trabajar en soberbia y un poco egoísta y un poco creer que tú tienes a lo mejor en la mano la felicidad de esa persona. Pero me gusta ser espectadora de una felicidad. ¿Por qué arropaste la agenda de las mujeres en la cárcel? Porque era un... Primero, porque esa cárcel que nosotros trabajamos, que es la de Tepepan, nunca había nadie. Nunca pasaba por ahí. Yo creo que, como te platiqué, yo creo que en mi otra vida he de haber estado presa o algo y me llamaba la atención ahí. Y es una causa que es muy poco socorrida. Y cuando entras en esa causa, también es muy fácil abandonarla. Porque son casos que necesitan mucho trabajo. ¿Cuántos años llevas en esta causa? Seis años. ¿Y desde entonces, cuál ha sido lo más difícil que has encontrado dentro del penal? La pared del perdón de ellas mismas. El que ellas mismas sea su autoestima. Y la pared, que también mi capacidad. He notado que yo he cambiado conforme ellas van cambiando. También te encuentras con cosas que tú tienes que trabajar. Vamos a trabajar todos juntos ahí. Ha sido aleccionador de manera recíproca. Yo creo que ellas me han enseñado más a mí que yo a ellas. ¿Cuántas fases son del proceso o de las actividades de readaptación que imparte la fundación? Mira, en primeras, a mí me encantaría que la readaptación social empezara desde el día uno que entras en un penal. Que tuvieras un proceso de duelo. Porque sí es un proceso difícil saber que vas a estar X tiempo recluida en un penal. pero de ahí empezar a perdonarte. A saber que eres un alma porque muchas de las internas que están ahí, si no es que te digo que el 100%, tienen un bagaje emocional impresionante. Por eso la frase esa de ponte en sus zapatos ¿Y cómo actuarías tú de esa manera? Pues para mí es como una frase muy importante porque ella estaría en un bagaje emocional impresionante. Y entonces empezar desde que se perdonen, empezar con sus principios y valores, empezar con su cuidado básico, empezar a que se reconozcan ellas como personas, a que se quieran, a que abandonen todo lo que está afuera porque muchas veces reciben. Ellas, por ejemplo, tienen una tarjeta de teléfono y hablan a sus casas. Entonces en sus casas les piden dinero y mamá, tengo muchos problemas y esposa, tráeme y no sé qué. Y entonces se agobian. ¿Y qué les sirve estar agobiadas adentro si no pueden hacer nada? Seis años que has estado absorbiendo estas historias que no deben de ser fáciles, Paulina. Y yo te quiero preguntar, ¿tú robarías un banco sin saber que te van a detener por ese robo y les darías ese dinero a estas internas? No y sí, te voy a decir. No porque es robar un dinero que alguien ahorró. y el dinero que tú ganas como lo ganes es tuyo y seas millonario o seas un empleado o seas lo que sea. Es un dinero bien habido y pues la verdad el robar no me gusta. Pero el dárselos a ellas y el dárselos a ellas no sé cómo lo emplearían ellas. Tendría yo que estar seguro, segura, en qué lo emplearían ellas. Si yo estuviera totalmente segura que ese dinero ellas lo iban a emplear en una cosa positiva, que iban a darles a sus familias, que iban a emplearlo en no ahorrar, a lo mejor en una cuenta de ahorro, o que iban a emplearlo en un abogado que muchas de ellas no tienen o iban a emplearlo en una educación de sus hijos, pues sí, Beto. ¿Qué te digo? O sea, si yo tuviera ese dinero no de robar, pero si tuviera ese dinero en primero, primero antes que nada les haría un comedor. No tienen donde comer. Por lo menos las de Pepe Pan comen en su estancia y hay veces que tú sabes que el proceso de digestión que aprendes ahí muchísimas cosas, el proceso de digestión tú tienes que comer sentado, así tal cual. Si tú comes acostado en una cama o así o de alguna manera diferente, te puede crear un reflujo impresionante y eso te puede crear inclusive un cáncer de esófago, ¿no? Si ellas no tienen un lugar donde comer que no hay lugar donde comer, estamos hablando de enfermedades. Bueno, para finalizar, nada más me quisiera saber cómo podemos ayudar a la fundación. Pues mira, tenemos una página www.promujerescautivas.org y al teléfono 5568-279. Pues muy bien. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Beto. Mientras algunos claman en la nube conspiraciones imaginarias de censura, en el México real hay temas que preocupan y ocupan. El desempleo crece a niveles cercanos al 5% según el Inegi. El consumo al menudeo disminuye en febrero 1.7% y lo que en otras épocas hubiese sido bueno, hoy solo se explica por la contracción económica. La inflación descansa. Consecuencia o no de la reforma hacendaria, la economía nacional ha tenido un desempeño durante el primer trimestre del año que compromete las metas y estimaciones para el crecimiento de este 2014. No solo se trata de cumplir con una cifra, se trata de crear empleos, generar bienestar y cerrar las brechas de desigualdad entre millones de mexicanos. No solo se trata de crear empleos, no solo se trata de crear empleos, no solo se trata de crear empleos, Gracias por ver el video.